Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. ¿Qué bendición es poder llegar a este día especial que nos ha regalado el Señor? Llegamos exactamente al séptimo día de la semana, día sábado. Y desde aquí te mando un abrazo especial, deseándote lo mejor y que pueda ser un día especial para tu vida. Para hoy, el 10 de abril, la matutina nos trae la temática Aroma a Sábado y nuestro título, El Tamborileo de los Conejos. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 30, verso 26, y nos dice Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Nos encontramos una vez más ante unos animalitos que han servido de inspiración para muchos dibujos animados o cuentos infantiles. Quizá no son tan admirables como las hormigas por sus hábitos, aunque la construcción de sus madrigueras y su forma de reproducción pueden resultar bastante peculiares. Hay un rasgo que los caracteriza. Golpean sus patas y lo hacen por diversos motivos. Pueden estar advirtiendo a los demás que hay peligro, expresando frustración o ira, o sencillamente, jugar un rato. Los seres humanos demostramos nuestras necesidades y nuestro amor de formas diferentes también. Gary Chapman habla sobre los cinco lenguajes del amor. Ellos son contacto físico, palabras de afirmación, tiempo de calidad, regalos y actos de servicio. Cada uno de estos lenguajes tienen su forma de expresarse, en diferentes grados de intimidad o conocimiento propio y del otro. En general, tendemos a brindar el lenguaje de amor que nos gustaría recibir a nosotros también. Pero es muy importante aprender cuáles son las formas de recibir y dar amor de las personas que nos rodean. Ocurren muchas incomprensiones por falta de conocimiento de estos lenguajes. Y a la vez, una vez descubiertos, es mucho más fácil fomentarlos o recibirlos plenamente conscientes, generando así vínculos más fuertes y una sensación de apego mucho más segura y saludable. Pensar en esto detenidamente puede llevar un buen rato, y no es algo que se detecte de la noche a la mañana. Tampoco será fácil poner absolutamente todo en práctica de una vez. Ojalá las cosas fueran tan sencillas. Los seres humanos somos seres muy complejos, pero así nos creó Dios, y en esa complejidad se encuentran infinitas oportunidades de amar y ser amados. Kiki fue nuestra mascota durante unos cortos meses. Era un conejo blanco de ojos rojos y pelaje sedoso. ¿Murió atacado por un gato? En nuestra corta experiencia tratando con esa especie, no estábamos al tanto de las amenazas que corría o del estrés que agitaba su corazón cada vez que un felino se paseaba por nuestro patio. No supimos tratarlo ni entenderlo. Y pienso que aunque el ejemplo sea exagerado, muchas de nuestras relaciones pueden correr peligro si no dedicamos tiempo a conocernos más, entendernos más y amarnos más. Hoy es un buen día para ejercitar el amor, ese rasgo hermoso que define a Dios. Así es, querido amigo, amémonos los unos a los otros, y hoy, que es un día especial, demostremos ese amor con el cual fuimos creados. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!